...a nombre de todo el país. Bien. Y prohibido olvidar. Recordemos un poquito la historia. Cómo ya no tienen qué criticar en esta posición de mando. Qué se decía antes en la posición de mando y qué se dice ahora, ya que estén ridículos porque no tienen nada malo que decir. Adelante. Aprendamos de la historia. Tras cada posesión presidencial la prensa mercantilista nos llenaba de noticias poco gratas y por eso es que los diarios en cada 10 de agosto pasando cuatro años se convertían en los centros de denuncias y críticas de todos los sectores. Y entonces podíamos leer Recibo un país en crisis. Señaló nuevo mandatario. Era el 10 de agosto de 1984. Iniciaba la presidencia León Febrez Cordero. Precios insoportables en los mercados. Era el titular que se leía tras el ascenso de Rodrigo Borja. Agosto de 1988. Protestas por alto costo de productos. ¿Cuánto valen las cosas? Aceites, mantecas y carnes fuera de control. Los titulares tras la posesión de Rodrigo Borja. La prensa mercantilista que se preocupaba de las privatizaciones anunciadas en el discurso de bienvenida del nuevo presidente Sixto Durán Ballén. Privatización selectiva. Agosto 1992. Aquel 10 de agosto escribían las cifras de la partidocracia. Y nos resumían los incrementos sufridos en el transporte público. Todo esto cuando el nuevo ministro de finanzas anunciaba días complicados y aplicaban una férrea disciplina fiscal. Entonces, las devaluaciones y las medidas económicas llegaban siempre con el nuevo gobierno. Bucarán devaluó antes de empezar. Un 8%, anunciado el 10 de agosto de 1996, era aquel presidente que se llenó y se rodeó de millonarios. Un presidente rodeado de millonarios. Era el equipo económico que anunciaba nuevas tarifas. Tarifas. Alza sin escapatoria. Y entonces se daban cambios de mando con pocas expectativas para el pueblo. Un cambio de mando bajo el signo de la austeridad. 1998. El último 10 de agosto como fecha para la posesión del nuevo presidente. Lucio ajusta las gasolinas. Era enero del 2003. Los primeros días de Gutiérrez. Los nuevos pasajes rigen. 24 de enero, el comercio. Gutiérrez anuncia hoy su paquete económico. El universo. 17 de enero, 2003. Gutiérrez anunciará las nuevas tarifas de la luz. Diario hoy, finales de enero. Hoy, el pinchazo. 17 de enero, diario la hora. Eran los titulares en cada ascenso de un nuevo gobierno. Anuncios de crisis. Medidas económicas que decían ser inevitables. Es caos político. Noticias que desilusionaban a los ecuatorianos quienes llegaron a creer que esto era normal dentro del juego democrático del Ecuador. Eran las noticias de la prensa mercantilista. Y ahora, ¿qué pueden decir? Carondelet se convirtió en pasarela. Reproches a la CID y a la prensa. Rafael Correa llegó tarde al Bicentenario. Diario hoy. Esto además es mentira, porque el presidente llegó puntual, pero su presentación en el escenario era después, de acuerdo al programa establecido. ¿Cómo ha cambiado el país? Que la prensa mercantilista ya no tiene nada que decir. Sin malas noticias que contar y sin paquetazos que anunciar. Ya nadie les cree. La prensa mercantilista y su añorado país de la partidocracia. Prohibido olvidar. Si ven cuáles eran los titulares en cada posesión, de verdad ya no tienen que decir. Entonces, Correa llegó tarde. Además fue mentira. Yo estuve todo el tiempo de temprano en un cuarto al lado del escenario, esperando el momento en que yo tenía que salir, que era sorpresa. Entonces no tenía que ver el público. Ni eso entiende. Pero bueno, ¿cómo ha cambiado el país? Qué bueno. Son buenos tiempos. Buenas noticias, ¿no? Antes los anuncios eran de paquetazos, alza de pasajes, traiciones. Ahora es que el presidente llega tarde. Ahora es que Carondeles se convirtió en pasarela. Ahora es que criticó a la CIDH y a la prensa. Uy, ¿qué dirá la prensa libre e independiente?